Juan, cuéntanos un poco qué supone esta pérdida. Pues yo creo que es la pérdida. Es la persona que consiguió que, payaso que era un insulto en España, que tenía siempre un tono peyorativo, tuviese categoría humana y profesional. Y es el hombre que con sus hermanos cambió el significado de lo que es hacer reír a la gente, lo que ha generado luego todo este mundo de monólogos, de humor, de la base, el origen, el espejo en el que nos hemos mirado todos, evidentemente es esta familia y él como patriarca que nos quedaba de ella. Yo no solo tengo palabras de agradecimiento para él, siempre fue una persona adorable, generosa, con unos consejos magníficos y yo le tenía y le tengo, un cariño extraordinario porque ha sido una persona irreemplazable yo creo, es único este mundo. ¿Cómo se encuentra la familia, Juan? ¿Perdón? ¿Cómo se encuentra la familia? La familia, por un lado, evidentemente, destrozada por su pérdida, pero como he visto, yo no lo sé, la transición se ha puesto malo en pocos días, ha empeorado, prácticamente no ha sufrido ni ha tenido conciencia de lo que sucedía y es el consuelo que les queda. Muy bien, muchísimas gracias. 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 Gracias.